TV Más, informa. El más respetado y el menos respetado. El proceso de votación era muy similar a la elección de alcaldes, ya que ellos eran atendidos por vocales de mesa y darían emitir su sufragio en una cadena secreta. Efectivamente, nosotros estamos realizando la consulta, de mi opinión, cuenta del Servicio Nacional de Menores. Esto es a nivel nacional, ya donde se realiza en todos, en el fondo de las comunas, con los niños, donde ellos tienen que ir votando por el derecho que consideran el más respetado y el menos respetado. Pero además, esta consulta viene en esta oportunidad, en este año, ya con el tema intercultural. Entonces, igual les ha sido súper importante, porque nosotros como OPD no hemos cambiado el nombre, ya nos llamamos ahora OPD Rucasuyay, que eso significa Casa de Esperanza, ya desde una lengua aymara y también mapuche. Estamos contentos también porque obtuvimos una muy buena evaluación desde el Servicio Nacional de Menores Regional, con una nota 9, ya donde nos adjudicamos un proyecto de 3 años más. Entonces, eso también con ayuda, obviamente, del alcalde y también de nosotros como equipo de trabajo. Son 190 votos, ya desde segundo básico hasta octavo. Entonces, acá tenemos el presidente, tenemos el comisario, tenemos el secretario, que son los vocales de mesa. Y esto es lo que inserta y lo que quiere el Servicio Nacional de Menores, es que implícitamente ya se pueda efectivamente crear el deber cívico en los niños y concientizarlos ya con el tema de las votaciones. La función es ayudar a mis compañeros, por ejemplo, al secretario a escribir los nombres para que sea más rápido esta labor. Está el secretario y el comisario, que el secretario, como yo le ayude a escribir para que sea más rápido, y el comisario explica sobre los votos y llevarlos a votar. ¿Cuál es lo más complejo? ¿Ha sido difícil o fácil? Un poco lento, pero ha sido entretenido, está el amor, ha sido bueno. Considero que, bueno, primero agradecerle a la OPD por organizar esta actividad acá en nuestro establecimiento. Creo que es una de las formas para poder enseñar dentro de toda la formación ciudadana de los chicos, el poder ofrecer las oportunidades para que ellos tengan de colaborar y de elegir, dar a conocer su opinión y establecerse en plenamiento relacionados con lo que es esta oportunidad que cada uno tiene de poder expresarse y votar. Yo creo que es una de las más importantes deberes de un ciudadano. Así que muy agradecida de todo este proceso que nos han otorgado. Bueno, mi función es explicarle a los niños cómo votar el derecho más respetado de los niños. ¿Cuál es tu cargo? Mi cargo es el comisario. Sí, le explico a los niños cómo votar y eso. ¿Y te hacen caso? ¿Te entienden? Sí, me entienden. Después tengo que enseñarle a pasar a la caja y todo eso. TV Más. Informa.